Muy bien, y lo prometido es deuda, y después de tanto caminar el camino hacia el ascenso de Skywalker, finalmente hemos arribado. ¿Viste que dicen que lo mejor queda para el final? Bueno, no. Pero lo mejor, querido, mejor, porque vamos a decir que lo mejor queda para el final porque es la mejor reseña que vas a tener en Star Wars, la nota. Como fanáticos de Star Wars que somos, te vamos a dar la mejor de las reseñas de Star Wars que vas a ver nunca. Pero vas a ver porque decimos que es la mejor y no lo es. Vamos a partir de un lugar esencial para que entiendas la reseña de Star Wars, nuestra ¿Qué es la reseña de Star Wars? El tacho de basura. No. Casi. No, no, no. Vamos a partir de un lugar que es esencial para que entiendas la reseña de Star Wars, nuestra. Sí. Nosotros nacimos viendo Star Wars. Sí. Tenemos Star Wars en las venas. Entonces crecimos viendo Star Wars. Hemos crecido, yo tengo 43 años y la saga tiene 42 años. Yo llegué a ver el regreso de Jedi en el cine. Y después a partir de ahí todas las otras en el cine. Viendo el reestreno de la trilogía original por primera vez, el episodio 4 y el episodio 5 en el cine. Después de ahí todas las he visto en el cine. Tal cual. Tengo una experiencia muy cercana con Star Wars. Sí. Yo. Y en mi caso, yo además, que veo, he visto todas las series, he visto obviamente Clone Wars, Rebels, bueno, videojuegos de Star Wars para tener más material de lo que se llamaba el universo expandido de leyendas, que ahora es otro universo expandido, pero que obviamente uno ve ciertos elementos del universo de Legends en el actual universo expandido, entonces, como que se basan en eso. Tenemos mucho, mucho Star Wars por detrás. Exacto. Entonces, cuando llega el rey a Skywalker, o el ascenso de Skywalker, como quieran decirle. Sí. A ponerle, a capitular esta saga de nueve películas, a ponerle fin a esta saga de nueve películas, a nosotros no nos agarra del todo desprevenidos. No. Y nos agarra con hipótesis, haciendo hipótesis varias al respecto, teniendo varias teorías. Yo creo que en mi caso yo fui habiendo visto alguna reseña sin spoiler, simplemente también otros fanáticos hablando desde el corazón de la película, y como que uno no se retenía de qué era lo que iba a ver, qué película, qué espectáculo iba a ver, entonces como que teníamos una cierta idea más, nuestras propias hipótesis, que terminamos, spoilers, acertarnos muchísimas, y nada, uno ya más o menos iba como mentalizado a, bueno, esta película va a tener esto, puede ir por este lado, puede ir por este otro, tampoco había muchos caminos para donde la película podía llegar a ir, termina de cantando quizás por el más obvio para nosotros, el más predecible, el que nosotros suponíamos que iba a terminar yendo, y no por quizás el más interesante de los caminos, entonces, obviamente, uno es muy complicado y es muy sencillo, porque uno se sienta a la película de Star Wars como fanático, pero también se sienta a mirar la película con un ojo crítico, entonces, muchas veces hay un conflicto entre el fanático y el ojo crítico. Porque uno la mira con el corazón y a la vez la mira con el cerebro. Exacto. Y en varios aspectos es una película que para algunos no cumple en ninguno de los dos aspectos. falla un poco el corazón y no cumple tampoco desde lo técnico. No es una película perfecta, también, hagamos una distinción, estamos viendo una película de Star Wars, no estamos viendo la lista de Schindler, eso lo tenemos sumamente en claro. Exacto. Y no vamos a ir a pedir cine de arte a Star Wars, la profundidad, el guión perfecto sublime. No estamos pidiendo una película, sabemos que no nos sentamos a ver una película de Scorsese. No, no, no. Y te hablo de, mirá, alguien que ha hecho películas en algún aspecto extrañas, ni siquiera estamos viendo una película de Tarantino, y eso que las películas de Tarantino también tienen su cuota de... Estamos yendo a ver una película que sabemos que en el fondo es una película pochoclero. Claro. Pero que para muchos también tiene otro sentimiento, enganchan por otro lado, a pesar de que sabemos que es lo que se llama el cine pochoclero, este cine que está hecho para disfrutar, pasar un buen rato y de última hacer mucha, mucha plata. Y si vos querés cine pochoclero, vas a tener un excelente ejemplo de cine pochoclero. Sí. Porque está hecha la película para hacer lo que se llama en inglés Eye Candy, golosina para los ojos. Sí. Desde que empieza hasta que termina, pasan 800 millones de cosas en pantalla. Sí. Una es más espectacular que la otra. Y hay algo importante, que sea pochoclero o no se enganchan que sea malo. O sea, hay mucho cine pochoclero que es muy bueno. Bueno, Avengers es película más pochoclero que en Avengers Eye, sin embargo, cumple lo que uno espera que cumpla, que es que te divierta, que te entretenga, que te dé alguna que otra sorpresita, pero que estés todo el tiempo mirando, mirando, mirando y no puedas pegar a los ojos de la pantalla. Yo por lo menos cumplo siempre con una premisa, que una película, la primer función que tiene cualquier película que cumplir es entretenerte. Sí. Y yo, debo confesar, acá en este momento y en este momento y ahora, que ya la voy viendo dos veces a la película. Bien. La segunda vez me cayó, me cayó menos mal que la primera. El tema es que, ¿sabes qué pasa? Y acá, yo no la he visto, pero te entiendo a lo que vas. La primera vez uno espera y uno no sabe con qué se va a encontrar. Entonces uno tiene ciertas fichas puestas y la película no llegó a esas fichas. No. Entonces, la segunda vez que la vas a ver, vos ya sabés que no va a cumplir con las fichas. Entonces ya la mirás con otro. ¿Sabes? Es lo que nos pasó en algún momento con qué película? Hace poco vimos una película que fue que dijimos, esta película va a ser mala. Y dentro de todo, era mala. Pero, Darth Phoenix. No, Darth Phoenix para mí es mala. La vida de una sola vez me la voy a llevar nunca más. Pero, tal cual. Pero, yo por lo menos en mi caso tenía las películas tan abajo. Que la película no pasó por debajo de ese piso. Pero porque ya estaba allá en el piso. Súper abajo. Ya estaba súper abajo. Te tiene que haber pasado con una película que decís, esta película va a ser la peor basofia. Y vos decís, fue basofia. Pero, claro, la tenía tan mal. Que nosotros acá tenemos más fichas puestas para la película. Nosotros estábamos bastante desilusionados de cine. Sí. Desilusionados que a medida que iban pasando las horas y esto también sigue incrementando. Porque íbamos diciendo, y acá pasó tal cosa. ¿Por qué? Y acá pasó tal otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eran muchos por qué. Yo creo que si yo la veo por segunda vez, también me va a servir para ver cosas que por ahí me perdí. Sigue estando el por qué más grande de todos. Sí. Presente todo el tiempo. Que es, ¿por qué? Para complacer a las masas que estuvieron en desacuerdo con el episodio 8. Eso no se lo borra a nadie de la película. Y es uno de los pocos por qué que tiene respuesta. Y es esa la respuesta. Para complacer a esos halógenos. Eso no se lo quita a nadie a la película. Porque tiene agujeros de guión enormes. Baches donde no te explican absolutamente nada. No, no se me queda rellenado. Quizás uno siempre en las películas a veces tiene que rellenar. Siempre. Siempre. En Star Wars. Siempre vas a tener un salto de tiempo de película a película. Por ejemplo, el salto más grande que tuvimos es de 30 años entre el episodio 6 y el episodio 7. Exacto. Acá tenemos, desde el punto de vista oficial tenemos un salto de un año. Después de que veamos la película es jaro entender que haya pasado solamente un año. Parece que falta, cuando vos la mirás fijamente a The Rise of Skywalker comparada con The Last Jedi, parece que falta otra película en el medio. Y quizás la respuesta también está en la misma pregunta que nos hacíamos. En ese porqué. Para complacer a los fans. Porque a los fans que no les gustó el episodio 8 es como que lo hubieran borrado. O por lo menos lo pusieron detrás de un vidrio difuminado. Viste que no sabés qué es lo que hay ahí. Distinguís una silueta pero no sabés qué es lo que hay atrás del vidrio. Esa es la sensación. Y ahí es donde digo, claro, me está faltando un bache de una película. De la película que ellos dijeron, esto capaz que no va. Pero toman mucho del episodio 8. Sí, pero para corregirlo. En algún punto. En algún punto, sí. A ver, corregir entre comillas, porque me parece a mi criterio, y creo que vos también estarás de acuerdo. Todas esas cosas que intentan corregir, no había que corregirlas. Estaban bien. No, están bien. Para mí. Exacto. Para nosotros dos. Para el resto del público no, había que hacer borrón y contadoras. Exacto. Y ahí es donde se nota también esta falta de, me perdí algo. Capaz que un pedazo de guión, me perdí, no sé. Pero que sí, te hablábamos en el episodio de la trilogía de las secuelas. Sí. Que esta película tenía que marcar la identidad de lo que era la trilogía nueva. Y creo que tampoco lo logras. No. Creo que lo único que hace esta película es marcarnos que la trilogía nueva... Es de dos personajes. Es la trilogía de Caio y de Rey. Es la trilogía de Raílo y para de contar. Porque son las únicas dos cosas que se mantienen medianamente constantes a lo largo de los tres películas. Más allá de eso, tampoco no tiene un tono que unifique... No. Todo. Porque si tiene un tono más parecido a otra película es el episodio 7 que el episodio 8. Porque la dirige a la misma persona. Le busca dar más o menos la misma tonalidad. Sí. Pero no es parecida tampoco porque no está copiando ningún episodio previo. Tal cual. Me reía de algo que vi de esta película. Pero tiene montones de baches lógicos en la película que no se espoilear nada. No, 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 porque estamos tratando de contarte lo menos posible, ¿no? Momentos donde, por ejemplo, porque le conviene el guión, todo el mundo tiene que entender a Chewbacca. Sí. Que ponele lo... Podría uno pensarlo, bueno, ya han compartido varios años, papás, qué... Ponele que lo podés... Pero no. Pero no. Porque no. Porque no es la mítica del personaje. Es la mítica del personaje. Uno lo entiende. O sea, dos lo entienden. Ponele que Rey y Finn... Rey, pero principalmente Rey. Rey, en realidad, Rey, capaz que por la fuerza tiene un Force Translate, ¿no? Uno de los poderes de la fuerza es el Force Translate y ella entiende los lenguajes de todo porque por la fuerza capta los sentimientos y más o menos como que entiende la idea de lo que quiere decir Chewbacca. Tato. Porque hay un poder de Thorbin. Pero viene Finn y lo entiende. Viene Poe y lo entiende. Viene Lando y lo entiende. O sea... A los Reyes también pasa con lo mismo. Falta que venga... 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 Falta que me hubiera gustado que... ¿Sabes que me hubiera gustado que... ¿Sabes que con el PSOE 7 hicieron que cuando... Una versión... No cuando la fuimos en el cine, sino después que ya venía con los subtítulos de BB-8? Sí... La versión subtitulada... De... De... Cuando BB-8 te decía... Parejo papá Pim-9... Y te ha pasado titulado lo que él vivía. Exacto. Falta que acá sale esta reacción con los subtítulos de Chewbacca, los de BB-8 y los de... Ehm... Dio... No, digan que no lo estoy hablando... Y que... Tambien haciendo J.J. Abrams... Ebrams, eh... Dio... ¿Artu? Pobrecito que está re olvidado Exacto, dos escenas nomás Y el chiquito nuevo El mecánico Ah, pero la mitad La primera mitad Exacto, porque después ya te dice Yo ser fulano How, como has estado How, how, como has estado Pero tal cual Es como que Porque los únicos que realmente no terminamos De entender qué es lo que dicen esos Somos los espectadores, porque parecía que de la pantalla Para allá todo el mundo entiende cómo hablan Pero de la pantalla para allá no es lo que nos perdemos Es como conveniencia Esa es la conveniencia del guión Porque a BVD también lo entienden todos A BVD de ratos todo el mundo lo entiende también Aparte ellos tenían sus títulos Y nosotros no los vimos El 3D no les puso aburroso Son esas cosas como que vos van a ir diciendo Pero y ahora, ¿por qué? Para apurar la historia Porque la historia pasa Los beats A los que ocurre en la historia son estos Exacto Pa, ocurre a tal lugar Pa, vas a tal evento Pa, vas a ir a tal lugar Y esto es como una película que Tranquilamente la podes dividir en dos En la mitad La primera mitad es eso Pa, 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 pa Y la segunda mitad O por lo menos El Tercer tercio El tercer acto Es el más consistente En cuanto a linealidad Por ponerlo de alguna manera Porque es el único Por lo menos Mantiene una cierta coherencia De una secuencia atrás de otra Que por lo menos tiene un niño La primera parte suele ser Estás acá Pasa allá Pasa allá Pasa acá Venís acá ¿Por qué es esto? Es como que pasa todo muy rápido O sea Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Hay que ir acá Hay que ir allá Hay que conseguir Hay que parar Plas, plas, plas Sí, sí, sí Moverse todo muy rápido A la vez que te mueves Te van a explicar por qué Claro Es muy autoexplicativa Toda la primera mitad de la película Es que lo necesitas Porque claramente Si no fuese tan autoexplicativa Hasta el tercer acto No entenderíamos nada Y después parece que Después de la mitad de la película Empieza a encontrar El hilo conductor Que la película necesita Sí Y ahí cambia un poco La velocidad Y se vuelve otro Otra cosa Otra cosa Pero nunca deja de haber Tiros Ríos Explosiones Duelos responsables de luz Sí ¿Sabes algo que predomina la película? Es la acción Pero Decidimos tirar la casa por la ventana En cuanto a la parte de acción Y se ve que tenían un presupuesto Grueso para Parzar Porque también Hubo mucho diálogo Y mucha Introspección En el episodio 8 Sí Y eso es lo que No queremos ver Claro Permita No queremos ver introspección No queremos ver Bueno Pero vos sabés que también Es en las tranquilas Pero por ejemplo Un montón de cosas que Se le criticó Al episodio 8 Acá vuelve a pasar En algunos aspectos Hay cosas que Esto era lo que no queríamos Y acá vuelve a aparecer Pero pareciera que acá Sí está bien Entonces También está esto ¿No? ¿Por qué antes Está mal y ahora está bien? Si es lo mismo Bueno Esto es como decías vos En el programa de radio Acá Es donde se van a caer Un montón de caretas Yo creo que sí De gente que no toleraba Un montón de cosas En el episodio 8 Y que ahora Como están En otro contexto En otro marco Sabés que ya vi Caretas caerse ¿No? Van a tener que Despenestrar La película anterior Ahora salió a decir Lo he visto a varios Que si no les gustó La película No hablen de ella Déjennos a los que Si nos gustó Ser felices Y fue tipo Creo que sí Pelá Sí Bob Entonces tipo Tranqui ¿No? O sea Pero y antes Porque entonces De vuelta Estamos en la misma ¿No? Este Mel Sí Bob Mel Claro Entonces tipo ¿Cómo es la cosa? O sea Entonces termina siendo Solamente importa Si a vos te gusta Y si a vos Te funciona Y si no Ya está A vos El mundo Se tiene que callar Pero bien que Cuando tuviste Cuando se A hacer vocal Diciendo lo mala Y lo pésima que era A llegar a una petición De change.org Para que refilmen La película Exacto Entonces Creo que también Si algo trae Esta película Al lugar Es que Hay mucha hipocresía En el fondo De esta Obviamente Siempre la hubo Siempre la hubo Pero esta película La vino a esta Yo pienso Cuando agarrás La La El champagne Y puf Y sale el corcho volando Que vos decís Yo creo que acá pasó Esta película va a generar eso Un corchazo De etape Yo lo único que agradezco Cuando terminé de ver Y por fin terminó Porque a mí se me hizo larga Tuve momentos Donde honestamente Tenía ganas De levantarme Y de irme De la sala La única sensación Que me quedó Cuando terminó Fue por fin Le pusieron un alto A esto Y van a dejar De la sala de los skywalkers Y van a dejar Van a dejar de robar Con la sala de skywalkers Porque star wars Es un universo Enorme Y muy rico Para explorar Porque encima Que Por más allá De un plazo De 60 años Si 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 No En la previa Y anoche creo En el cable Están dando Rogue One Si Y vos mirás Rogue One Y hay mucha gente Que no le gusta Rogue One Pero sigue siendo Un peliculón Está muy bien Rogue One Exacto Entonces vos ves Que se pueden contar Historias muy buenas Muy sólidas Muy bien hechas Tal cual Incluso A ver Pasemos a la tele Ya en la tele Habrá algún capítulo Más flojo Algún capítulo Más alto Pero Clone Wars Cumple Lo que No cumple Obviamente Cumple De Mandalorian No cumple Supera Porque supera De Mandalorian Entonces Tenemos un montón De lugares Para explorar Que va más allá De los Skywalker Yo creo que Una de las cosas Que quiso hacer Esta saga Era justamente Y por ahí Quizás por ahí Venga la identidad De esta saga Fue el dejar A los Skywalker Detrás Y no lo termina Haciendo Porque una de las cosas De esta saga Cuando nos vendieron En el 37 Era Vamos a introducir Personajes buenos Para dejar a los viejos Atrás Vas a querer ver Más de Kai De Rey De Finn Y de Poe Porque estos van a ser Los que van a llevar La vacuna Y terminó siendo Una película Sobre los otros Lo que pasa Es que terminó siendo Esta trilogía Sin rumbo Exacto La gente terminó Una película Que ya había visto Una película Que no quería ver Exacto Y una película Ahora Que está pensada Pura y exclusivamente Para complacer A los fans Que se quejaron De la película Que no quisieron ver Y sin embargo Es esa película La que más cumple Con esto de Dejar a algunos detrás Para pasar a otros adelante Porque por ejemplo Rey Que es una de estos Tres personajes Creo que el mayor crecimiento Que tiene en el episodio 8 Si El mayor crecimiento En el episodio 8 Sin lugar a dudas El mayor crecimiento Entre comillas De Poe De Poe Dameron Se da en el episodio 8 Cuando el día le dice Tenés que dejar de ser El que sos Para pasar a ser El general Que tenés que ser Dentro del poco espacio Que le dan a Poe En el episodio 8 Si Pero tienes Intento de crecimiento Incluso está Finn Si querés poner Porque Finn logra Por fin derrotar a Phasma Y sacarse Por fin despegarse Por fin Por fin despegarse De Su pasado Como Stormtrooper Para abrazarle De lleno La rebelión Eso no lo produce Ni el episodio 7 Ni este episodio 9 Es el episodio 8 El que genera eso El que intenta cortar lazos Obviamente Con todos los cambios Que eran necesarios Que pasaran Y sin embargo Es la que nadie quiere Es la que nadie quiere Es la que viene El episodio 9 A tratar De reescribir De un plumón Y a darte Todo aquello Y no lo hace No, no lo hace No lo hace No lo hace A tratar de Deudarte Todo aquello Que vos Supuestamente Como fan Quieres ver Que son esto Resecuciones Explosiones Batallas con sabre de luz Trifúbricas Trifúbricas Resoluciones menores A conflictos mayores Y un Una especie De deus ex máquina Al final Que No parece A mi no me parece La solución No Un villano Resurgido De absolutamente De la nada Misma Porque el malo Que es el emperador Palpatine Resurgir De la nada A mi misma Es la escena Donde Palpatine cae Y está en el espíritu De Dios Y leo Igual que no Y dicen Les decimos Que no se murió Nada Dejad que festejen Y está la escena Donde están bailando Pero decimos Nada Dejad que festejen No le vamos a decir Que el emperador Está vivo No, no, no Pero son esas cosas Que vos las mirás Y cuando Las mirás Con el fervor Con la intención De decir Quiero ver una película De Star Wars Por lo menos A nosotros dos O por lo menos A mi Me partió el corazón Si En algunos momentos Vi una película De Star Wars Pero fueron los menos Entonces es como que Ir a ver De dos horas treinta Por ahí Diez minutos De cosas que me gustaron Es como decías vos No me termino cuadrando Lo dijiste el otro día Con las Por ejemplo Cuando hablabas de Watchmen Si una serie de nueve capítulos Lo menos de la mitad Exacto No cumple No cumple Y en mi caso También me pasa esto Con esta película Me cumplió menos de la mitad Cuando salí del cine Todavía seguía medio Con un hilado Y para mí era un 50 y 50 De verdad que pasan las horas Me doy cuenta que Es más lo que no me gustó O por menos lo que Me pareció muy agarrado De Las pinzas De lo que realmente Si me gustó Obviamente Hay momentos emotivos Momentos cómicos Momentos de todo Te vas a llevar Por una montaña rusa A nosotros Por ejemplo Yo para el lado De la excepción Y como todas películas La última persona Que va a tomar la decisión De si la verba o no Vas a ser vos Exacto Nosotros solamente Te damos nuestras opiniones Al respecto Y te decimos Lo que nos parece Desde el nuestro punto de vista Exacto Si no la viste en el cine Y la vas a ir a ver Trata de Consejo nuestro De mirarla en 2D Y subtitulada Si No la veas ni en 3D Ni en latino Porque Si la ves en latino Te vas a perder Un par de detalles Que por el doblaje Uno se termina perdiendo Y si la ves en 3D Puede pasar Que el 3D Se te vuelva muy oscuro Y en sí La película Excepto en alguna Parte espacial Donde el 3D Funciona un poquito bien Después como que El 3D No suma No suma nada El 3D Es una película Que no está pensada Para el 3D No No fue filmada tampoco Con cámara 3D De nada Así que Entonces no suma para nada No sé si fue filmada Con cámaras de IMAX No Pero Este Nada Consejo Tratá de verla En 2D Regular Subtitulado Que me parece Que es la mejor forma De verla De la película Exacto Si podes elegir Y si tenés nada De verla No dejes que Nuestro opinión Exacto No para nada Porque capaz que terminás Cuadrando Quedando del otro lado Del que no estamos nosotros Exacto Del lado Del que nosotros Ya nos vamos retirando Porque el programa Ya se está terminando Se termina el año Se termina el año Así Si se fue Desapareció Como que canos Chisquearon los dedos Exacto Porque el próximo programa Ya es el año que viene Ya Si porque el próximo programa Va a caer Este tiempo Hoy estamos en 25 Así que De paso Feliz Navidad para todos Pero el próximo programa Acá es justo Primero Primero Exacto O sea que no nos vamos a estar Y no nos vamos a ir Justo Chiste fácil Pero no nos vamos a ir Hasta el año que viene Somos la gente más fácil Del mundo No nos vamos a olvidar Este chiste fácil Todo el mundo lo hace Porque nosotros No queremos ser menos Exactamente Así que nada Gracias por haber compartido Estos meses con nosotros La verdad que es un placer Estar haciendo este programa Es un placer Formar parte De la casa De canal 4 Con la casa De canal de la familia Saliendo para todo el mundo A través de Vera TV Y obviamente En nuestra ciudad A través del canal 13 De Carmelo Cablevisión Y De mi parte Agradecerte Que estás del otro lado Porque si vos no estás Del otro lado Seguramente nosotros No podríamos estar haciendo acá Esto que nos gusta tanto Que es compartir un poquito Nuestra vida cotidiana Exacto Nuestro mundo Lo que nos rodea a nosotros Aquello que nos hace latible Exacto Aquello que nos hace palpitar el corazón Y traveselos Un poquito Semana a semana Al hogar de ustedes A través de esta hermosa pantalla Sea cual sea Y a través de Donde sea que nos estén mirando Será hasta el año que viene Será hasta el año que viene Por lo pronto Mi nombre es Gisandro Mi nombre es Mario Y nos estamos viendo En el 2020 Hasta pronto Chau chau ¡Suscríbete! Más información! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!